¡Señoras y señores! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Yo creo que el resultado así con esta diferencia por ahí fue ilógico decir que se discute, por lo menos el trámite del partido yo creo que fue injusto, creo que el mayor vertido de hoy fue la efectividad, pero bueno tuvieron demasiadas facilidades, creo que le dejamos, le dimos mucha facilidad a nosotros para que nos convirtieran. Por el golazo en posición, ¿no? Sí, el segundo. Pero bueno, ahí nos atacaron dos contra... no estábamos bien parados, ahí tendríamos que haber tampoco el remate, ¿no? Metió un remate que le clavó al ángulo de 20 metros. Claro, estábamos más pensando en el largo del frente que en el propio. Sí, por eso te digo, los partidos se duran 90 minutos, cometimos errores y por eso nos quedamos con la mano más. ¿Cómo se mejora? La verdad que el arranque del torneo, esperábamos con más expectativas, pero estos dos partidos lo que no han pasado, no pasan todos los días, hoy nos llegaron tres veces, nos concretaron, igualmente el equipo estuvo altibajo, pero bueno, dieron todo los chicos y habrá que mejorar. Volvió a infeccionar el vegrano defensivo arriba, en el área frente. El primer gol, sí, nos cabecearon dos veces, habrá que ver la reiteración, pero bueno, lamentablemente, el segundo tiempo tuvimos 25 minutos muy buenos de arranque, no pudimos convertir las situaciones. Y bueno, son estos partidos que te llegan tres veces, con un equipo después que se agrupó bien atrás, no teníamos espacio, en el primer tiempo tuvimos también dos o tres opciones, no pudimos concretar. Bueno, habrá que seguir, esto es muy duro, muy diputado, y bueno, pecamos el otro día en Rafaela y hoy pecamos con tres llegadas que no han convertido, no se puede hacer nada. ¿Se va preocupado? Preocupado porque el equipo está teniendo altibajos, habrá que mejorar en eso, ver dónde estamos fallando, porque tenemos que tener una continuidad más de juegos, porque estamos capacitados como para hacerlo. Perdió el referente, digo, porque gustó, se me hubo otra vez bastante atrasado, bueno. Sí, por momentos sí, porque ellos, los defensores, era como que le podíamos entrar por abajo y así fue que tiramos dos o tres paredes y no pudimos convertir, nada más. Sí, por ahí no sé si pecado, lo dejo picado veces el pelote y cuando lo quiero tirar al arquero, me hace falta, por eso el ganó. ¿La clave pasó porque le copó bien la parada, así con Gallardo, con Pereira, con Torres y con el Parapani, San Martín y San Juan? No, no sé, nosotros manejamos casi todo el partido de pelota, entonces uno peor, tres tiros de gol y bueno, toda la suerte de hacerte el gol y nada más que eso. ¿Cómo se sale de esto? Sí, hay que seguir trabajando y mejorando los errores que cometimos, y ahora hay que pensarlo. Y ser más inteligente a la hora, digo, en el momento que se tiene el balón, porque por allí, quizás Belgrano tuvo la pelota, pero cruzaba tres cuartos de cancha en los metros finales, que era como que prácticamente se repetía en la jugada, centro, se facilitaba la labor de la EFE. Sí, la verdad nos faltó un poco en los últimos 20 metros de largo de ellos, nosotros manejamos bastante la pelota, pero no tuvimos la claridad para buscarlo de espacio y correrlo rápido.